...hace hip hop, de heaven, de heaven to the hip, hip hop, but you don't stop. Esta vez este león viene a por más, J-U-C-A trae paz. Yo soy Luka y Zapp muy fuertes de los de ustedes y contagian muchísimo. Otra cosa, otro level, muy entretenido. Unlovable, hugable type of guy, and everything is to the back with a little slack.